El proyecto de coaprendizaje nace en la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, atendiendo a dos problemáticas. La primera, la alta carga académica de los estudiantes, y la segunda, la alta cifra de exerción en el primer nivel. A partir de ahí, con el acompañamiento de Vicerrectoría de Docencia, el Programa de Desarrollo Docente, y en conversación con el conjunto de docentes de primer nivel, logramos articular una propuesta desde un medio evaluativo, que es el producto de acompañamiento. Y desde allí se logra optimizar el tiempo de los estudiantes, reducir la exerción y mejorar las competencias de los estudiantes de acuerdo al perfil educativo de cada programa. La metodología del proyecto estuvo enmarcada en el trabajo colaborativo. Asimismo, con un conjunto de cinco elementos importantes, como son la armonización curricular, el plan de estudio, la permanencia, el microcurrículo y la calidad educativa. La primera consideración que deberíamos de tener es conocer el proyecto educativo del programa en el cual se va a realizar la estrategia. Lo segundo sería elaborar estrategias pedagógicas y metodológicas flexibles. Lo tercero sería dar confianza y corresponsabilidad a los estudiantes. También se deberían de identificar los antecedentes trabajados en la unidad académica. Consideremos también mantener una formación constante dentro de nuestro equipo de trabajo. Diseñar estrategias de comunicación eficiente dentro de los estamentos de nuestra unidad académica. Socializar la propuesta desde un inicio hasta el final con nuestra comunidad académica. Trabajar por nivel la estrategia y una vez se evalúe su impacto positivo, proponer transversalización por área de estudio.